Gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pues aquí les traemos una nueva canción con el primito. Mucho gusto, primo. Un placer saludarte. Sí, gracias también a ti por estarnos acompañando y cantando acá con nosotros. Bendiciones. ¿Cómo se llama la canción? Quierenme más. Quierenme más de Grupo Modelo, creo yo. Sí, la canta Patrulla 81 también, pero... Vamos a cantarla en versión romántica. Sí, perfecto. Es tan difícil de creer, que no te volvería a ver. Solo el pensar me atormenta, y no quiero vivir así, ya que vivir sin tus besos prefiero morir. Pero es que ya, pero es que ya no aguanto más, y no dejo de pensar. En esas caricias tan tiernas, y tus labios sabor a miel, lo lindo que yo y tú vivimos, no lo puedo olvidar. Quierenme más. Quierenme más. Quierenme más. Quierenme más. Quierenme más. En cada palabra mi voz, te canta con tanto dolor, porque te quiero tanto. Quierenme más. Quierenme más. Quierenme más. Extraño tanto, tanto tu voz, para alegrar mi corazón, que te sigue esperando. Quierenme más. Quierenme más. Quierenme más. Quierenme más. En cada palabra mi voz, te canta con tanto dolor, que te sigue esperando. Nostra 10. Quierenme más. Quierenme más. Queriendo más. Allí para que vean, ahí es nuestro cantoncito, San Antonio de Río, a toda esa linda gente. Ese es nuestro lugar, mire, primo, donde somos nativos. Hermoso, hermoso, por cierto, muy bonito el lugar donde viven ustedes. Nada, gracias, gracias, gracias. Hermosa vista. San Antonio de Río. Ya tenemos las mesas, por allá está el chorrón del toro que le llamamos. Por aquí queda allá. Sí, acá está como una hora, quizá, como 45 minutos. Y el diamante está más o menos. El diamante es para allá, para este lado, recto. Está un poco retirado. Y aquella casa viene hacia el fondo. ¿Y esa cuál? Esa cuál, está por ahí queda. Bueno, ahí está. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Saludito para todos nuestros lindos. Dios los bendiga. Con mucho cariño. Ojalá no se hayan olvidado de nosotros, porque nosotros los habíamos olvidado por un tiempo. No habíamos podido grabar, la verdad. Mi disculpa, porque no habíamos podido grabar. Pero ahí estábamos siempre, al pie del cañón. Aquí estamos pendientes. Y nos tenemos. Para poder saludarles allá a cada uno de ustedes. Los tenemos solamente en nuestro corazón. Muchas bendiciones. 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 Bendiciones.